87.6 La KET es una 2023. Les ofrecemos una lista de 20 canciones en total y los equipos que se enfrentarán nos tendrán que decir el mayor número posible de aciertos. Colaboran con nosotros, lo vamos a recordar enseguida, los institutos de Huercal, Gador, Pechina, Porto Carrero, de La Cañada, Viator, Rioja y Alhama. Este espacio cuenta con la organización del Ayuntamiento de Huercal de Almería, por supuesto, Candil Radio, la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento. Y hoy están con nosotros los alumnos de Lies de Pechina. Su portavoz está aquí también, Cintia. Muy buenas. Hola, buenos días. Preséntanos a tus compañeras. Son Marta, Julia y Rocío. Equipo de Pechina. Al otro lado de la mesa tenemos a Lies Porto Carrero. Su portavoz es Carlos López. Carlos, bienvenido. Buenos días. Mis compañeros son Alejandra, Lara y María. Bueno, ¿qué tal la experiencia de la música? ¿Qué tal os ha ido con el aprendizaje? Bien, un poco complicado, pero sí, bien. Bueno, pues vamos a ver hasta dónde hemos podido llegar con esos conocimientos musicales. Vamos a comenzar con el espacio en sí, con el concurso en sí. El primer tema, vamos a ir abriendo boca con algo facilito para que no os pongáis muy nerviosos. Primera pregunta para el equipo de Pechina. Vamos con ellos. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. ¡Gracias! ¡Gracias! Para el equipo de Porto Carrero Carlos, ¿tenemos algo? Nada, la verdad ¿No tenéis nada? No, no suena ¿De nada? No Pues podéis haberme traído como mínimo cuatro rosas Digo yo Que eran Gabinete Caligari Perteneciente a la movida ya por la década de los 80 Fue el comienzo de la carrera de Jaime Urrutia Junto al resto de sus compañeros Como decía, como Gabinete Caligari Eran cuatro rosas No ha habido suerte en este caso Para ninguno de los dos equipos No ha habido la oportunidad de abrir ese marcador Con esta primera cuestión Vamos a la segunda Ahora para Porto Carrero A ver si ellos lo tienen un poquito más fácil Porque esta también tiene buena pinta Tiene buena pinta Y puede ser un auténtico regalito Vamos a ello Nuestra historia comenzó con palabras de amor Oh Dios, qué gran amor Y es verdad, le diste a mí un mundo de calor Yo te lo devolví Y te confié sin pudor Todo mi corazón De canción en canción Yo te quise hacer soñar Con lo mejor de mí Que te fui a entregar Es mi vida Es mi vida Bueno, a ver Carlos, ¿tenemos algo para esto que acabamos de escuchar? Bueno ¿Tu padre o tu madre te van a matar? Pues sí Seguramente sí Cintia, ¿tenemos algo? El título es mi vida El título es mi vida Y el autor no lo sé El autor no tenemos ni idea No Ninguna sugerencia Os van a matar en casa cuando lleguéis Salvatore Adamo nos dejaba esta auténtica joya Porque Oye, ¿sabéis? Este señor La de mi gran noche de Rafael Sí la conocéis, ¿no? Pues no es de Rafael ¿Cómo? Que era de este hombre Y entonces dice Rafael Y se la ha quedado Salvatore Adamo nos ha dejado Joyas musicales Preciosísimas Como esta, por ejemplo Que acabamos de escuchar Es mi vida Mis manos en tu cintura Entonces, se lo habláis a vuestros padres Y seguro A vuestros padres a lo mejor no A los abuelos A los abuelos seguramente sí Que les va a sonar muchísimo más Que a vuestros papás No ha habido puntos Sí lo ha habido en este caso A través del rebote Al darnos el título del tema El equipo que representa Al Instituto de Pechina Estamos hablando en este caso De un puntito Que acaban de arañar Para su marcador Bien Pues para ellas Para Pechina Va nuestra siguiente cuestión Vamos a ver Si aquí también hay algo de suerte Si aquí también hay algo de suerte Turning the sky from night into day She don't care to take the brother away A ver, estamos con el Instituto de Pechina, Cintia, ¿tenemos algo para esto? No. ¿No tenemos nada? No. Lo vas a matar. ¿Me vais a dejar? Cuéntame, Carlos, ¿tú tienes algo? Puede ser Take Together y The Creador One. Sin aliento. Me estáis dejando sin aliento. Que es el título del tema que interpreta Camel para nuestra lista y que no han sabido respondernos hoy nuestros chicos de Breathless, sin aliento, y el grupo en cuestión eran Camel. No ha habido respuesta, no ha habido puntos, por lo tanto, para ninguno de los equipos. Regalito ahora, regalito ahora para el Instituto Porto Carrero, porque esta podría ser, aquí podríais obtener algún que otro puntillo, ¿vale? para vuestro marcador. Música. Carlos y compañía, ¿a qué os suena esto? Me olvidé de vivir de Julio Iglesias. Sí, señor, en este caso sí, han dado con la tecla exacta y la correcta, nos dieron título del tema y nos dieron también intérprete. Julio Iglesias, me olvidé de vivir. Vamos, si ha sido un regalito para Porto Carrero, el regalito que le viene ahora al de Pechina. Vamos, esto ya es... Por eso decía, les comentaba por línea interna que esta lista tiene telilla. Atención, Cintia y compañía, Instituto de Pechina, decidme por favor a qué os suena esto. En la puerta del sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el alquitrán Los petardos que borran sonidos de ayer y acaloran el ánimo para aceptar que ya pasó uno más Tiene el reloj de antaño como de año en año Cinco minutos más para la cuenta atrás Hacemos el balance de lo bueno y malo Cinco minutos antes de la cuenta... Cintia me mira a través de sus gafas, yo a través de las mías, y me va a decir enseguida qué es lo que estábamos escuchando y de quién. El autor es Mecano. ¿Vamos bien? Y cinco minutos Cinco minutos, cinco minutos los que te faltan a ti para salir por la puerta. Rebote para el equipo de Porto Carrero. ¿Ya tenemos una pista? Un año más Un año más de Mecano. Si esto se escucha todas las noches de Nochevieja desde que yo tengo uso de razón Yo no Bueno, me parece que desde finales de los noventa, que fue cuando apareció en el disco, no recuerdo el disco si era Descanso Dominical donde aparecía este tema Un año más, que fue donde se conocieron Penélope Cruz y el teclista de Mecano, que yo sé que os gustan mucho las noticias del corazón, pues la música también nos da de vez en cuando sus noticias del corazón. Allí se conocieron Penélope Cruz, que tenía 17 años, todavía no era ni mayor de edad y a partir de ahí hasta Hollywood se ha llegado a las chicas. Bueno, pues un año más. Era lo que escuchábamos de Mecano, que nos han respondido solo la mitad. En este caso creo que ha respondido Porto Carrero, nos ha dicho que era un año más y tú que era Mecano, ¿no? Ciertamente. Dos puntos para Pechina, un punto para Porto Carrero. ¿Estamos? Vamos al siguiente punto. A ver qué tal nos va con esto. Porque esto también podría estar ahí facilita, facilita. Esto es lo que nos van a tener que responder los alumnos que representan al Porto Carrero. Vamos. ¡Gracias! Bueno, pues a ver si Carlos Carlos tiene una respuesta para mí. Carlos, a ver, cuéntame. ¿Puede ser creada por Direct Straight Without You? No, tenemos la mitad. Tenemos la mitad, que tenemos el título, ¿vale? Sí, tenemos el título. A ver si las chicas de Pechina me dicen de quién es. De Uda. Reparto de puntos. En este caso el tema es With or Without You, contigo, sin ti. Y punto también para el equipo de Pechina, puesto que han reconocido que detrás de esta magnífica canción, estaba U2, pertenecía a un álbum de finales de los 80 también. Puede que a principios de los 90 no lo recuerdo con exactitud. Se llamaba El árbol de Josuel. En inglés no lo voy a decir porque mi inglés es pésimo. Bastante hago ya el ridículo cuando lo intento. No lo voy a hacer ahora. Un magnífico tema donde también se incluían temas como donde las calles no tienen nombre y hay still haven't found what I'm looking for, que no tengo ni idea de lo que significa, pero que sonaba algo así. Ha estado bastante bien. Vamos a seguir con el espacio a qué te suena 2023 desde la sintonía de Candil Radio. Ahora pregunta para el Insti de Pechina con las chicas Cintia a la cabeza que nos va a decir enseguida a qué le suena lo que vamos a escuchar a continuación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un poquito más el calor y Cintia, esta chica tan estupenda, me va a decir enseguida qué es lo que acabamos de escuchar. ¿La carretera al infierno de ACDC? No, no es la respuesta correcta. A ver, vamos a ver. No, no se parecen nada. Yo no quiero hacer sangre ni quiero hacer leña del árbol caído. Profesor, por favor, no me incites. No, no tiene nada que ver. Vamos a ver si Carlos, desde Porto Carrero. ¿Puede ser de autor Collins y sea a Saul XIII el nombre de la canción? No tenemos absolutamente nada para esta canción que lleva por título Las camas arden, beds are burning y el intérprete ya estamos con Midnight Oil. Nada, no suena. Pues esto nos ha sonado y nos ha sonado a poco. Y como nos ha sonado a poco, vamos a ir a por otra porque esta no ha valido. La cuestión que nos va a tener que resolver el Instituto de Porto Carrero es lo que vamos a escuchar a continuación. A ver si hay suerte. La cuestión que nos va a tener que resolver el día. La cuestión que nos va a tener que resolver el día. Porto Carrero, Carlos, su portavoz, va a decirnos, y espero por favor que acertadamente, qué es lo que hemos escuchado y quién lo ha interpretado. Pues no tenemos ni idea, la verdad. Sin haberlo preparado, me había salido un pareado, pero Carlos no nos ha dado la respuesta que esperábamos. A ver si hay suerte con las chicas del Insti de Pechina. Creo que el autor es Félix Bronson. ¿Verdad que no? ¿Y como título tenemos algo? No. Vale, pues no os voy a dar más detalles. Pero cuando lleguéis a casa le preguntáis a Google quién es Roger Hobson que os lo va a decir. Que es el intérprete de lo que estábamos escuchando que se llama Lovers in the Wind, que es amantes en el viento. Que para eso tenemos la información, que Google nos dice de cosas, madre mía lo que nos dice de cosas. Pues mira, este señor que no os ha dado ningún punto a ningún equipo, sería un buen momento para preguntarle y decir, oye, ¿quién es este señor? Y verás como ya no se os olvida en la vida quién era y a dónde pertenecía este señor. ¿Eh? ¿Miraremos Google? Solo por curiosidad, solo por curiosidad. No ha habido puntos, resumiendo, para ninguno de los equipos en esta interpretación de, como decía Roger Hobson, amantes en el viento. Y la posibilidad de que puedan conseguir algún punto, y es probable que lo hagan puesto que tenemos aquí un caramelito muy, muy dulce, para el Insti de Pechina. A ver si son capaces de reconocer qué es lo que tenemos aquí. A ver si son capaces de reconocer qué es lo que tenemos aquí. Que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas y amor por donde quieras. Pasar la noche en vela, mojado en ti un pez para bordar de corales tu cintura. Bien, Cintia, cuéntame cosas. Creo que el nombre de la canción es Tengo un corazón. Sí, lo tienes tú, lo tiene ella, lo tiene ella, lo tiene... Aquí todos tenemos un corazón, pero no es suficiente. Entonces no. Necesitamos algo más que un latido de tu corazón para poder sobrevivir. ¿Tenemos el nombre del autor? No. Carlos, dime. Puede ser Burbujas de amor. Es Burbujas de amor de... No lo sabemos el autor. Hasta aquí no hemos llegado. Sí que tenemos puntos entonces. Sí es Burbujas de amor. Es de Juan Luis Guerra. El Instituto de Porto Carrero obtiene para este caso un puntito. No hay nada más erótico que esta canción que acabamos de escuchar. Si os sentaseis y en vez de cantarla la leyeseis, ibais a descubrirla de cosas que se pueden decir en una canción que ha sido tan comercial como esta que es todo, 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 todo ternura. Burbujas de amor de Juan Luis Guerra y 440 lo buscáis y lo leéis. Erotismo puro y duro detrás de una canción magnífica y estupenda. Pregunta. Para el Instituto de Porto Carrero, a ver si son capaces de poder reconocer lo que viene a continuación. A ver si hay suerte, Carlos. La Universidad de Porto Carrero, a ver si son capaces de poder reconocer lo que viene a continuación. La Universidad de Porto Carrero es un maestro. La Universidad de Porto Carrero, a ver si son capaces de poder reconocer lo que viene a continuación. Instituto de Puerto Carrero, Carlos es su portavoz, está ahí todavía terminando de plantear con sus compañeros Carlos, ¿tenemos una respuesta? Sí, Moon Rising de Super Trump No, tenemos título, tenemos título, habemos título, pero no habemos grupo Pechina ¿De Polis? No, es incorrecto, Moon Rising, mala luna creciente El equipo de Puerto Carrero obtiene para este tema en cuestión, para este fragmento, dos puntos Es de la Creedence Clearwater Revival No ha habido suerte en este caso En el rebote, aunque sí tuvimos la suerte de que aquí Carlos y el resto de sus compañeros pudieran reconocer el título del tema Que francamente lo decía en una de las partes de la interpretación que hemos escuchado Venía a recordarnos precisamente el título Pregunta ahora para el Instituto de Pechina Atención, Cintia y compañía Vamos a ver si podéis reconocer esto Tocantos, Cintin니esta en Cint 케 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estamos perdiendo un momento. El tema pertenece a Kings of León y el tema, como decía, West a Moment, es que lo he dicho justo tres segundos antes de abrir el micrófono y estábamos pues eso, perdiendo el momento. No ha habido puntos para ninguno de los dos equipos, ni para el Instituto de Pechina, ni para el de Puerto Carrero. Vamos a ver si ahora Carlos y el resto de sus compañeras, como representantes de Puerto Carrero, son capaces de decirnos lo que vamos a escuchar en este fragmento que nos van a poner enseguida. Gracias por ver el video. Vamos a ver, nos hemos quedado embelesados, a ver si somos capaces de reconocer el fragmento que acabamos de escuchar. Estábamos con el Instituto de Puerto Carrero, Carlos. ¿Podría ser Obertura Rossini? De Rossini. De Rossini, sí. Dime algo más. Obertura de Rossini, no ponía nada más. Vale. Sí que ponían más cosas, sí que tenemos a Rossini, ¿vale? Pero no me has dado el nombre completo de la obra. El Instituto de Pechina me va a decir el nombre completo de la obra, del fragmento que acabamos de escuchar. Obertura, no lo sé. Bueno, pues sí que es cierto que era Obertura. Solamente tenemos dos puntos para el Instituto de Puerto Carrero que nos dio el autor. Obertura, pertenece a la Obertura, ciertamente, pero hay muchas Oberturas, pero esta es concretamente la de la ópera Guillermo Té y si es de Joaquino Rossini, ¿vale? Por lo tanto, dos puntos para Puerto Carrero, cero para Pechina. No han tenido suerte en el rebote. Atención porque Pechina sí que va a poder arañar algún puntito si escuchamos atentamente lo que viene a continuación. Pechina sí que va a poder arañar algún puntito si escuchamos atentamente lo que viene a la Obertura. Pechina sí que va a poder arañar algún puntito si escuchamos atentamente lo que viene a la Obertura. Pechina sí que va a poder arañar algún puntito si escuchamos atentamente lo que viene a la Obertura. Vamos a ver, vamos a ver, ¿esto está fácil? Sí. The Waterboy's Hall of the Moon. ¡Hombre, hombre! Además, es que yo veo mucho la tele últimamente. No sé, debería estar prohibido ver tanto la tele. Pero lo han puesto para un anuncio publicitario de lo que sea, no recuerdo, ok, la tengo metida aquí en el sentido de Hall of the Moon. Es The Waterboy, respuesta correcta. Para Pechina se llevan todos los puntos. Y atención porque de nuevo nos vamos a adentrar como pequeña pista en los clásicos. A ver para el Instituto de Puerto Carrero si pueden reconocer lo que vamos a escuchar a continuación. Música para ellos. Música para ellos. Música para ellos. Carlos, cuéntame, ¿qué hay detrás de todo esto? La marcha del cascanuece. Estamos al 50%, ¿eh? Estamos al 50%. Mira, en teoría te deberían de corresponder dos puntos por decirme el título, pero como me has dicho la mitad, te voy a dar un punto. ¿Vale? ¿Os parece? Me parece. ¿Vale? Porque han reconocido la obra. Pero no es todo lo que queríamos saber, queremos saber más cosas. A ver si Cintia nos dice lo que nos falta. Es de Tchaikovsky. Vamos bien. ¿Y el cascanuece lo de los ratones? No, de momento no tenemos ratones aquí. Vamos a hacer el reparto y vamos a hacerlo bien hecho. A ella le vamos a dar un punto. Porque no ha dicho, por lo menos, nos ha reconocido la obra. Y a ella, pues, como nos ha dicho el autor, pues también le vamos a dar otro puntico. Que también se lo merecen, que se la han currado. Y sí, podemos aplaudir, podemos aplaudir, que no es fácil, es complicadete. Pertenecía a Tchaikovsky y era la danza china de la obra del cascanueces. ¿Vale? ¿Lo tenemos ya? Venga, pues vamos a irnos hasta Pechina. Porque ellos nos tienen que identificar lo que viene. A continuación, menudo susto. ¡Dale! Venga, pues vamos a irnos hasta Pechina. Venga, pues vamos a irnos hasta Pechina. ¡Venga, pues! ¡Venga, pues vamos a irnos hasta Pechina! ¡Venga, pues vamos a irnos hasta Pechina! Cintia, ¿tienes algo para nosotros? ¿El autor Frederik Shopping? No No tienes nada más ¿No se te ocurre? ¿No se te ocurre? ¿No te dice nada? Es que es un ballet Pero no Vale, pues no tenemos nada Por parte del Instituto de Pechina Hay rebote para el equipo La Cañada de Portocarrero ¿Puede ser Canon in the Menor de Bach? No No tenemos absolutamente Nada, no tenemos respuesta No tenemos la respuesta correcta Para este fragmento que acabamos de escuchar Que pertenece a Science Y es el carnaval de los animales Concretamente la parte del elefante No Pues me temo que no ha habido puntos Para ninguno de los dos equipos Estamos ya casi llegando al final Y estos últimos temas que nos quedan por escuchar Pueden hacer que Los marcadores Aumenten su puntuación Es el momento de que el Instituto de Portocarrero Sea capaz de decirnos A quién pertenece Lo que vamos a escuchar Y qué es Lo que estamos escuchando Vamos con ello Carlos, cuéntame Puede ser una noche sola de Medina Zahara Vale ¿Tenemos el grupo? Bien Vamos bien Tenemos el grupo Hemos conseguido dos puntillos A ver si el Instituto de Pechina Nos dice Qué tema interpreta Medina Zahara Que ha dicho el título Un paseo por la mezquita Paseando por la mezquita Punto también Por lo tanto Para el Instituto de Pechina Ellos al ser rebote Obtienen solamente un punto Pero en el caso de los de Portocarrero Sí que obtienen solamente dos Puesto que han sido capaces De decirnos el grupo Que interpretaba El tema paseando por la mezquita Que pertenecía a Medina Zahara Vamos ahora con Pechina Cintia Y el resto de tus compañeras Atentas porque esto es lo que tenéis que identificarnos a continuación Una pena de amor Una tristeza Lleve el Zambó Manuel En su amargura Pase incansable la noche Moriendo café Cuando la tarde Languide se renace En las sombras Y en la quietud Los cafetares Vuelven a sentir Esa triste canción De amor De la vieja molienda Que en el letargo De la noche Parece gemir Cintia ¿El autor puede ser Juan Manuel Serrat? No ¿Y de título tenemos algo? De título no tenemos nada Por lo tanto Rebote para el equipo De Portocarrero Carlos Te veo ahí Que tiene ganas de decirlo Pues puede ser de autor José Luis No No se llama José Luis Le habría gustado Pero no ¿Y de título del tema? Ni día Pues mira que nos hemos pasado Toda la tarde Moliendo café Y lo hemos hecho Con la vieja Trova Santiago Que era Quienes interpretaban este tema Que lo han versionado Montones de artistas A lo largo de todo el mundo Hemos molido café Pero no nos ha sabido a café No nos ha sabido muy bien Nos ha sabido un poco amargo Porque no hemos conseguido Arañar ningún solo punto Para ninguno de los dos equipos Atención Vamos a intentar Seguir Con esta dinámica De poder intentar Levantar un poco Y dar la posibilidad De alcanzar algún puntillo más Estamos en la recta final Y quien va a tener que darnos Su respuesta ahora Es el Instituto De la Cañada Porto Carrero Carlos a la cabeza Con sus compañeras Que le acompañan En esta mañana De la que estamos teniendo En marcha Nuestro concurso A que te suena 2023 Está Carlos Lara Alejandra Y María A ver si nos dicen ¿Qué es esto que vamos a escuchar? Si el Capitán Trueno Pudiera venir Nuestras cadenas Saltarían en mí Él aprendimos Que el bueno es el mejor Aunque al pasar el tiempo Comprendemos que no Si el Capitán Trueno Pudiera venir A ver Carlos Si tenemos Algo Cuéntame El nombre de la canción Podría ser Capitán Trueno El nombre de la canción Es Capitán Trueno Obviamente ¿Sabéis quién es El Capitán Trueno? Uff Pues así de cabeza no Pues hay que buscar En los cómics ¿Vale? Era el héroe En unos cómics Que se compraban En las tiendecillas Donde vendían chuches Y te vendían los cómics Pues yo que sé Pues por dar O tres pesetillas O algo así Yo me he leído Me he leído algunos Aunque no lo parezca Instituto de Pechina Cintia Tenemos el título Es Capitán Trueno Eso nos puede ayudar A reconocer O a intentar reconocer Qué grupo es el que interpreta Este tema Y me miras con una cara De desesperación Creo que Génesis No Génesis No Génesis canta en inglés Esto es en español Venga Venga dime No No tenemos nada Por lo tanto El Capitán Trueno Salido de la historia del cómic No recuerdo del autor del cómic Como tal Pero el autor de este tema Sí es un grupo de rock español Que se llamó Asfalto No tenemos puntos para Pechina Pero sí que tenemos dos Para el Instituto de Porto Carrero Puesto que sí Fueron capaces de identificar El tema en cuestión Atención Pechina Último tema Último tema para vosotros A ver si identificáis Lo que tenemos para vosotros Vamos a verlo Atención Pechina Atención Pechina Atención Pechina No you are, walking right through my door All of my life, where have you been? I wonder if I'd ever see you again And when that day comes, I know we could win I wonder if I'd ever see you again Cynthia, se nos ha acabado el tiempo, no sé si tienes algo para mí, sorpréndeme Creo que se llama My Queen No ¿Y tenemos algún nombre para identificar al intérprete? No ¿Nada? ¿No te suena a nada? No Pues no tenemos pista para el equipo contrincante, no nos han dado ni título ni autor A ver si tenéis más suerte vosotros ¿Puede ser que fuese Only My Life de Bing Floyd? No, no tenemos en este caso punto para ninguno de los dos equipos El intérprete es Lenny Kravitz Y el tema lleva por título again, otra vez Otra vez que hemos vuelto a fallar Y otra vez que me parece a mí que os van a llevar de vuelta a casa Andan dito porque me parece a mí que los puntos no dan para que os lleven en coche Vamos a ver si con esta última oportunidad que tiene el Instituto de Porto Carrero A ver si consiguen arañar algún último punto que cierre ya el partido que corresponde al día de hoy Vamos a verlo I can't remember what I planned tomorrow I can't remember when it's time to go When I look in the mirror Tracing lines with a pencil I remember what came before I wanted to think there was endless love Until I saw the light dimming your eyes In the dead of night I found out Sometimes this love won't survive New York City Such a beautiful disease New York City Such a beautiful Carlos, tenemos una respuesta para la cuestión que nos traemos entre manos Podría ser New York City el nombre de la canción Sí, New York City es el nombre de la canción ¿Y sabrías decirnos quién es la que pone la voz cantante? No Vale, pues rebote en este caso para el equipo de Pechina, Cintia USA for Africa No No hemos tenido suerte No hay puntos para el equipo de Pechina La intérprete de New York City Que se han reconocido Porto Carrero Es Nora Jones No No hay tutía Pues a la porfa, si son tan amables Enseguida nos van a pasar la puntuación Para ver cómo han quedado los equipos Hoy se enfrentaban Porto Carrero de la Cañada Y el IES de Pechina Bueno, pues tenemos una lista musical bastante interesante En la que ofrecerles hoy a los chicos que vinieron a participar con nosotros En a qué te suena 2023 Aquí a Candil Radio Y ya tenemos el resultado, chicos Tenemos a un lado a los representantes del Instituto Porto Carrero De la Cañada Con Carlos, Lara, Alejandra y María Han obtenido un total de 17 puntos Y al otro lado tenemos al INSTI de Pechina Su portavoz, Cintia Vino acompañada de Rocío Julia, Marta Obtuvieron una puntuación final de 10 puntos Muchísimas gracias a ambos equipos Por haber participado Lo hemos pasado, sin duda Muy, pero que muy bien ¿A que sí, chicos? Sí ¿Cómo? Sí Ahora sí Muy bien Les esperamos en la próxima edición De A qué te suena 2023 ¡Hasta la próxima edición!